Gabriel García Márquez, que nosotros a través de esos testimonios maravillosos de intelectuales de América Latina y del mundo vamos contándoles a ustedes en esta cobertura de Telesur Noticias. Juan, quiero regresar con usted para recordar otra frase de Gabriel García Márquez desde el punto de vista periodístico, lo que esto significa. La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. ¿Cómo imprimía este significado, esto parte que era parte de su postura en prensa latina? Bueno, él siempre preconizó, planteó la necesidad de dar la noticia con rapidez, pero con exactitud. Es decir, él buscaba siempre que la noticia siempre tuviese todos los elementos y que fuera exacta. O sea, no mentir con la noticia, no dar la noticia por la noticia, sino que la noticia tenía que tener los ingredientes necesarios para que el mensaje fuera efectivo y llegase a la gente. Vamos ahora con Caracas.